Musical Boedios de Manolo Ruiz Recordando a Pedro Infante Desde Miro de Tamaulipas traigo esta alegre canción Al son del viejo violín y jarana canto yo A las mujeres bonitas que son de mi adoración De Atamira a Tamaulipas traigo esta alegre canción Desde Tuzla, Gutiérrez, Chiapas Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es el jardinero que corta de las mejores Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta ser Mil amores Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada Siempre anda jugando contra las escondidas de su amada Pero más dichoso soy yo Que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y una que otra casa Ya llegó tu enamorado Ya llegó tu enamorado Al que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana Desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes Ya no sé ni qué decirte Ya no tengo qué cantarte Yo quisiera maldecirte Pero yo estoy convencido Que no soy para adorarte Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 ay corazón La vida me estás cambiando Ya llegó tu enamorado El que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado Que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Aquí me contó tu vida Sufre de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 ay corazón La vida me estás cambiando Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 ay corazón La vida me estás cambiando Desde tus lagos tienes Chiapas Musical, poemas Del amor ¡Bózano, mamá, ay, 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 ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a regresar mañana Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante Ya no habrá noches de tu vida Que no vengan mis mariachis Y mi voz a despertarte Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida no estás cambiando Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida no estás cambiando Ya se va enamorado Ay, 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 ay ¡Gracias!